Hola amigos de Estudio 16.9, yo soy Belén Zambrano y esto es lunes de miércoles Y como ya se dieron cuenta a todos ustedes, estoy acompañada de puros hombres guapísimos el día de hoy, ¿sí o no? ¿Quién dice que es guapo? Yo ¿Tú eres guapo? ¿Por qué tú crees que tú eres guapo? Porque soy buen jugador ¿Tú también? Sí ¿Cómo te llamas tú? Mateo Moroña ¿Y tú también eres guapo? Sí Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar conversando con todos esos hombres que ya vieron aquí Y pues yo tengo dudas, quiero que ellos me las despejen y me expliquen muchas cosas Y quiero que alce la mano la primera persona que quiere hablar Tú, ¿cómo te llamas tú? Jera Jera, verás, yo tengo una duda, yo quisiera saber si tú sabes cómo se hacen los bebés Este, los bebés, los bebés nacen de la barriga o nacen por otros lados ¿Pero cómo llega el bebé ahí a la barriga? ¿Cómo llega? Con el amor de los papás Verán, yo quiero saber tú, ¿tú qué opinas si un niño le jala el pelo a una niña? Está incorrecto Malos Malos ¿Quién es un malo? Los niños que le jalan el cabello de las mujeres ¿Y tú no lo harías? No ¿Por qué? Porque soy un niño bueno Ya, la siguiente cosa que yo quiero saber es ¿Qué opinan ustedes acerca de dos hombres que se besan? Máscala, máscala, máscala Porque no está incorrecta Porque un varón a un varón no se pueden besar Solo un varón ni una mujer se pueden besar ¿Y tú has besado a alguna mujer? ¡No! ¡Ay, sí! Sí, ¿verdad? ¿Y tú? No ¿Nunca has besado a una chica? No, no me gusta ¿No te gusta? ¿Tú sí? Sí, yo sí ¿Y qué tal estuvo ese beso? Bien Ya, ¿y la chica es tu novia? Sí ¡Ah, es tu novia! ¡Tienen dos! ¿Quién más tiene novia aquí? Yo ¿Tú tienes novia? Sí, tienes Nadie más tiene novia aquí ¡Yongi! 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 ¿Tú sí tienes novia? ¿Y tú ya le has dado besitos? Sí ¿Cuántos besitos le has dado? Cuando fuimos a la playa, me pusieron la barra y la di Cuando fueron a la playa, él se besó con la novia ¡Ay, qué lindo! Y a ti no te da vergüenza decir que tienes novia, ¿verdad? No, así deberían ser todos No, como por acá, por acá niegan que tienen novia Verán, les cuento, yo antes de hablar con ustedes Uno de los entrenadores me dijo que aquí alguien se hace pipí en la cama todavía Sí, eso me dijo Y yo quiero que diga quién es, que alce la mano Quien se hace pipí en la cama todavía ¿Nunca te has hecho pipí en la cama? No ¿Y tú? Yo no ¿Y tú? Yo sí Sí Eres el único sincero ¿Cuántas veces te has hecho pipí en la cama? Solo unítima vez Solo unita ¿Ya no te vas a hacer pipí en la cama? Ya no Está bien Los niños que tienen novia no deben hacer pipí en la cama ¿Y ustedes, tú te has hecho pipí en la cama? No Sí Chicos, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Policía y jugador Yo quiero ser un bombero Yo quiero ser... Musculoso Yo quiero ser una estrella Yo quiero ser una estuata Una estatua ¿Quieres...? Yo quiero ser un césped ¿Un césped? ¿Quieres ser un césped? Ya fue la zona ¡Gracias! 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 Muy m consequently ¿Tú a quién le quieres enc deficit? Eh... A la... A laB antonio valencia si él ve los vídeos ayer en mi amigo a mi papá chicas esto fue todo por el vídeo de hoy si les gustó dale like y comparte este vídeo que está súper chévere ah 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 ah